Muy buenas tardes, les saludo a su siempre amigo, Ray Castillo. Deseando que Dios les bendiga siempre a día 14 de mayo del 2019 en la región manzanera del estado de Chihuahua, país México. Y este es el panorama ambiental del presente día. Destacando que a últimas fechas el clima ha estado un tanto fresco para hacer las presentes fechas. Su temperatura a las 12 del día ha alcanzado hasta los 22 grados centígrados, lo cual en época de mayo en esta región no es muy habitual. Se supone que este mes es de los más calurosos del año y el clima ha estado un tanto fresco. En cuanto a humo se refiere, en estas fechas ya no se ha utilizado la prendida de calentones en huertas para cuidar flores. Puesto que ya la manzana se encuentra en un proceso, una etapa distinta a la floración. Cabe hacer mención que el clima que se acontece en el momento también es consecuencia de todos los hidrocarburos que se queman a nivel mundial y del cual en esta región también aporta su granito de arena en cuanto a esto se refiere. Siendo mención en cuanto se utiliza calentones para cuidar las flores de manzana y todos los automóviles maquinaria que utilizan hidrocarburos y ocasionan calentamiento global al sumarse todos ellos. Invitando así en general a seguir produciendo con bastante conciencia, utilizar moderadamente todo aquello que genere contaminación. Muchísimas gracias por su atención. Que Dios les bendiga siempre.